Y volvemos con más, claro que sí, mi gente, aquí ya se recuerdan de Jessica, ¿verdad? Nuestra hermosa Realtor de nuestra comunidad de Jacksonville, Florida. Saludos, Jessica, y en tenerte aquí nuevamente en el estudio, bienvenida. Gracias, gracias, yo feliz de estar acá de nuevo. Qué hermoso eso que estás haciendo con la fundación de Estrellita de Belén. Ay, sí, es lo mínimo que puedo hacer, de verdad. Qué emoción, de verdad que sí, da gusto. Yo digo que nos complace en ayudar a fundaciones así, de verdad que sí. Y además de que, aunque no lo hacemos con ese propósito, pero seremos bendecidas. Totalmente. Así que sí. Y si no somos bendecidas, como quieren, corazón, nos sentimos ricos. De verdad que sí. Así es. Qué bonita fundación, de verdad que sí, y gracias a ti por apoyarla. Entonces, Jessica, ya aquí la comunidad sabe un poquito de ti, aquí de Jessica Mendes Realtor. Ese nombrazo así. Entonces, Jessy, pero estás haciendo más que Realtor. Y te quiero expresar eso porque a veces cuando tú estás tan enfocado en las cosas que tú estás haciendo, no estás viendo tu perspectiva de la parte de afuera de otra persona. Y yo quiero darte, coger un momento para ver esa perspectiva. Porque no solamente eres Realtor, eres mujer emprendedora. Así es. Eres una mujer que te dedicas en proveer educación a otras mujeres para que obtengan éxito. Eres una mujer que haces otros eventos aquí en nuestra comunidad de Jacksonville. Para poder nutrir la educación, tanto como obtener una casa o como tanto progresarte personalmente. Así es. Jessica ha hecho bastantes actividades acá en nuestra comunidad. Una de ellas es con Vicente. Vicente Mendes Realtor, sí, correcto. Que lo traes acá y entonces le da la oportunidad a otras mujeres, a otros empresarios, tener esa oportunidad que te dio la oportunidad de crecer a ti. Así es. Ustedes están viendo esta cadena, o sea, es una cadena inmensa. Tú me ayudaste a mí, yo te ayude a ti, yo te ayude de vuelta, tú me ayudaste acá, yo te hice acá. O sea, qué ciclo tan hermoso. Sí, es que en la comunidad de Jacksonville aquí como que todos nos conocemos, aquí como que todos nos ayudamos juntamente. Kenny García también, o sea, ella tuneó en el club, son todas mujeres emprendedoras quienes se ayudaron a encaminar a un éxito. O sea, ustedes se van a seguir poniendo estos nombres reconocidos. Síganlos en Facebook, Kenny García, Jessica Méndez Realtor, Estrellita de Belén. Y muchos más que vendrán. O sea, gente, hay talento en Jacksonville, de verdad que sí. Sí, uf, cada vez más. De verdad que sí. Entonces, Jessica, además de todos los otros talentos que hay en Jacksonville, yo sé que hablamos un poquito de ti, de cómo fue que comenzaste. Entonces, si puedes dar un pequeño repaso, llegaste aquí a Jacksonville, ¿hace cuánto? Aproximadamente cinco años llegué a Jacksonville. ¿Y desde que cinco años has sido Realtor aquí en Jacksonville? Exacto. ¿Desde que llegaste? Aproximadamente, sí. ¿Corriste? Exacto. Y vámonos, y dale que es tarde. Pero tengo ya aproximadamente 11 años en el país. ¡Wow! ¡Qué brutal! Sí. Entonces, ¿llegaste en algún momento a pensar, esto no es para mí? No, no, no. Bueno, esto, la idea nació realmente, yo soy contadora en Venezuela, y llegué a Miami, y gracias a Dios, pues, conseguí un buen trabajo allá, y llevaba la contabilidad a toda una empresa. Pero Miami, así como que, ah, tú sabes, nunca, es demasiado. Muy movido. Muy movido. Muy lleno. Exacto. Y estaba buscando dar relax. Algo más, exacto, tranquilo, y por supuesto que pagarán mejor. Claro. Entonces, bueno, mi esposo tuvo la suerte de que consiguió un trabajo en Georgia, y nos venimos para Brunswick, o sea, chiquitico, no sé si conozcas en Brunswick, queda como una hora acá. Sí, chiquitito. Hay solamente un Walmart, un Target, o sea, el cambio. Nadie latino. Sí, nadie ha hablado español. El cambio fue tan grande, Mari. Wow, drástico. Drástico, pero yo dije, no importa, no importa. ¿Sabes por qué? Sí, porque de cada éxito que uno logra en la vida, yo siempre digo, hay un sacrificio. Ya. Tiene que haber un sacrificio para que tú llegues a esa meta y logres eso que quieres. Ya. Dije, no importa, ahí estuvimos un año, y ya después pedimos cambios para Jacksonville, y Jacksonville, desde que conoció a Jacksonville, enamorada. Imagínate, de Brunswick, Georgia, mi reina, que tenía humor, marina de hispano, a Jacksonville, Florida, donde tienen como 50, y todos hablan español. Sí, señor. De verdad que fue tremendo. Cualquiera se hubiera enamorado. Tremendo descubrimiento, Jacksonville. Yo amo esta ciudad, de verdad que sí. Y bueno, aquí comenzó todo. ¿Y quién no? ¿Y quién no? ¿Y por qué amas a esta ciudad? ¿Por qué fuiste agradecida de conocer esta ciudad? Sí, es una ciudad. Que da su servicio. Exacto, es una ciudad súper fácil, y aquí todas las personas que yo conozco impresionantemente me han dado la oportunidad de crecer y han creído en mí. ¡Aww! Han creído en mí. ¡Qué hermosura! Y eso yo digo, wow, o sea, ¿quién no me conoce a mi King Jacksonville? Yo digo, que no me conozcan, no existe, no me tiran. Pero es impresionante, de verdad, lo siento en mi casa, a la gente de mi familia. Se siente en buena vibra, se siente rico. Todos me han creído en mí y me han dado la oportunidad de ayudarlas. Y eso es lo que te ha motivado a seguir ese apoyo intenso. A seguir, a seguir, ese apoyo a la comunidad. ¡Exacto! Porque me dice la gente, Jessica, pero si tú eres real estate y tú lo que haces es ayudar a la gente a comprar casa. Y yo digo, no, 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 ya va. Porque Jacksonville me ha dado tanto. Ay, 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 te vamos a decir luego de estos anuncios, venimos con más. Ok. Así. ? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Gracias!